Siempre te amaré Que sea en el tiempo, en la distancia o en otra vida O en el tiempo que me queda por vivir Siempre te amaré Que sea en el tiempo, en la distancia o en otra vida O en el tiempo que me queda por vivir Siempre te amaré Sin excepciones, en infinito, por mis razones Nuestro pacto siempre tiene que existir Y en la ternura de mis sueños, solo vivo para ti Nuestras pasiones entrelazan entre sí Tus corazones que se aman, no se dejan abatir Por los amores siempre tienen que existir Amor Si estando lejos, tu recuerdo está presente para mí Las inclemencias de la vida nos da fuerza Y nos salvamos de paciencia Sin dejarnos abatir Amor Mi sentimiento se refuerza con el brillo de tu amor Y al reflejar no lo sacude con su esencia Y nos brinda la solvencia De entregarnos compasión Oye, Joao Tú me das el piano Y dile Cuánto la quiero Con cariño Y de rico Chimbo Callao Pa' que lo uses Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Desde hace mucho tiempo Yo me estaba imaginando Que sería de mi vida Oye mami, si estuvieras tú a mi lado Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Uno, dos y tres niños Corriendo por la casa Y los fines de semana Tú y yo Enredados en la cama Ay mi amor Ay que rico Así Ritmo negro Ritmo negro Del Perú Así Ay que rico Vene a pa' aquí Vene a pa' allá Gozalo Cintura Cintura Dame cintura Así De nuevo cintura Ritmo negro Ritmo negro Ritmo negro Ritmo negro Soy yo Ritmo negro Ritmo negro Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré En la vida hay amores Que nunca se olvidan Pero también hay amores Que mucho mucho te lastiman Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Que pase el tiempo Siempre te amaré Siempre te amaré Por eso yo te digo Siempre 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 te amaré Mira mami Siempre 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 te amaré De corazón Siempre 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 te amaré Siempre 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 te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre, siempre te amaré